Los electores de la circunscripción 26, zona 35 del Consejo Popular Paquito Rosales, ubicado en el Centro Histórico de Manzanillo, manifestaron el carácter democrático que define al proceso de nominación de candidatos a delegados a la Asamblea del Poder Popular en nuestro país. Con la propuesta unánime y a mano alzada de la mayoría de los vecinos, sobresalió nuevamente la figura de Amado Berro Rondón como única propuesta a formar parte de los órganos de poder en este territorio para viabilizar inquietudes de los moradores y ofrecer propuestas que modifiquen la convivencia en esa demarcación popular. Este compañero se desempeña en la sociedad como especialista de la Dirección Municipal de la Vivienda y en el barrio es muestra de la responsabilidad y disposición. Su trayectoria como delegado en años anteriores revalida el desempeño de esa figura como líder comunitario y ejemplo de revolucionario. En Manzanillo se desarrollarán un total de 458 espacios solemnes y participativos como este en 108 circunscripciones durante un amplio proceso que se extenderá en su primera etapa hasta el 18 de noviembre próximo. Este es un proceso transparente, voluntario y recíproco que permite al pueblo seleccionar a sus representantes en la Asamblea del Poder Popular una estructura que ofrece garantías del sistema socialista de nuestro país. Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Brisaío factor. Brisaida Sánchez Olivera. Proenta de Polestar del Poder Popular. Brisaida Sánchez Cruz. Brisaida Sánchez緊 avecability van de